En registro de video quedó grabado el momento en el que un sujeto llega hasta este sitio donde se encuentran parqueadas varias motocicletas y luego de reparar detalladamente hurta una de ellas. La motocicleta hurtada corresponde a la placa BJZ 38A C90 marca Honda de propiedad de la empleada de Disandi, Norela Araujo. Se dice por parte de testigos que el sujeto se llevó la motocicleta y bajó en dirección al barrio Arenal teniendo en cuenta que el lugar donde se produjo el robo es el barrio Buenos Aires en la comuna 1 de este distrito.